Sí, así es. La Conacona había desestimado un contrato de prestación de servicio con opción de compra entre Atena Foods o Frio Merc y Frio Norte, una planta que estaba sin trabajar en ese momento. Entonces, la preocupación era el aumento de la concentración de mercado, que por cierto ya estaba ostentando este grupo empresarial con más del 40% del mercado. Con esto iba a aumentar siete puntos más, más o menos, su concentración de mercado, su posición dominante dentro del grupo industrial, lo que atentaba ya contra la ley de defensa de la competencia. En ese sentido, la dirección de investigaciones de la Conacom va a hacer un dictamen al Consejo de la Conacom recomendando el rechazo de ese contrato, pues haría aumentar la posición dominante y la concentración de mercado lo que podía originar una distorsión en el juego del libre mercado. Ese contrato fue desestimado. Inmediatamente otra empresa local, digamos, hizo un contrato con el Frio Norte, que era la planta que estaba cerrada, y inmediatamente se reactivó la planta con la consecuente vuelta de los personales a su trabajo. Ahora, este grupo empresarial no se ha quedado quieto y ha recurrido ante el Tribunal de Cuentas para pedir el desestimamiento de la actuación de la Conacom y, sobre todo, pidió una medida cautelar de urgencia para que se desestime la resolución de Conacom, lo que generaría un grave problema, ya que la planta en cuestión ya está trabajando con un contrato con otro grupo empresarial y es una cuestión que ya se había estudiado, se había analizado y se había señalado el peligro que significa la alta concentración o la posición dominante de una empresa en un mercado tan sensible y vulnerable como es el nuestro, ya que, como saben, nosotros como país solamente tenemos capacidad para consumir un 30% de la producción y el resto debe ser exportado. Entonces, cualquier grupo empresarial que pueda tener dominio sobre el flujo de mercadería al exterior, limitando el faenamiento, puede producir inmediatamente una sobreoferta en el mercado local nuestro, muy pequeño, lo que hace bajar inmediatamente los precios. Entonces, una maniobra bastante sutil, pero efectiva, que se puede realizar y que es muy peligroso porque en este caso ya no se respeta el libre juego de la oferta de la demanda, sino que se crean situaciones de manera artificial para que ocurra una sobreoferta en un momento determinado para hacer bajar los precios. Entiendo. Entonces, ahora, don Pedro, haciendo un poquitito recuento de qué es lo que puede llegar a pasar, está en manos de este tribunal de cuenta que usted menciona, sí, que irse para atrás o ratificar lo que en su momento expuso Conacom. Bueno, nosotros, ante la preocupación de esta presentación ante el Tribunal de Cuentas, nos hemos presentado como Asociación Rural del Raguay, a través de nuestra asesoría jurídica, como terceros coadyuvantes en ese juicio y también pedimos la recusación de uno de los miembros de ese tribunal. por considerar que no contamos con, que consideramos que dudamos de su imparcialidad. Y realmente hasta ahora no se apartó del caso lo que confirma más nuestras dudas, de que puede no ser imparcial. Bueno, estamos en ese proceso y esperamos que, de alguna manera, el Tribunal de Cuentas esquida confirmamos la actuación de este órgano del Estado, que es el órgano de aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia, que es la Conacom. Gracias. 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 Gracias.